¿Qué sucede si cruzamos un Doberman con Crestado Rodeciano? Físicamente tienen cierto parecido, el Crestado Rodeciano es nada más y nada menos que el terror de los leones en Sudáfrica, su país de origen. Son feroces cazadores dispuestos a dar su vida por su amo y propiedades, pero no solo cazan, también son perros de guardia, son muy resistentes capaces de soportar todo un día de trabajo bajo el intenso sol de la sabana, son de tamaño mediano a grande de músculos bien desarrollados. El Doberman está en la elite de perros guardianes, su instinto de protección es bastante elevado por dichas razones es utilizado en la mayoría de los grupos armados del planeta, son atléticos, veloces características que lo hace una de las razas más bellas. Al mezclar estas dos razas se activará el instinto de caza del Doberman, además de agregarle músculo, en resumen, un perro multipropósito con habilidades de caza, guardia, protección y ataque. Antes de que se marchen suscríbanse al canal Cazador. Antes de que se marchen suscríbanse al canal Cazador.